CERCA DEL MAR Vienen y van entre el cañavera y las estrellosas se refieren. Y quedan de cerca mis sueños, sueños de no nitrópico, sueños que escapan de mi alcobar. Y vueltas y vueltas impactan. Gira y gira mi existencia. Gira y gira mi existencia. Gira y gira. 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 Gura y gira. Gira y gira. Gira y gira. El arte de intentar, sobrevivir y ver la vida pasar, ver la vida pasar, ah, pasar. Ah, ah, sobrevivir y ver la vida pasar, ah, pasar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video.